La nube, como concepto, nos ha cambiado la vida. El otro día justamente estaba pensando en algo que creo que es un buen ejemplo de esto. Si yo pienso por ejemplo en el mundo del cine, me vienen imágenes a la cabeza como por ejemplo un videoclub o una colección de cintas VHS o DVD y nada de eso existe ya. Yo recuerdo ir a las tiendas y pasarme un buen rato pasando por pasillos y viendo videojuegos, ediciones coleccionistas, películas... Y hoy en día la mayoría de estas tiendas ni siquiera existen. Hoy en día estamos acostumbrados a otro modelo. El famoso modelo de suscripción SaaS, Software as a Service o Software como Servicio. Que es como se le llama a todos estos programas que nosotros utilizamos pero que realmente no son nuestros sino que son un servicio que estamos pagando. Plataformas como Netflix, Spotify, Apple Music nos han acostumbrado a la inmediatez, a tener todo al alcance de la mano. Pagamos por lo que usamos, cuando lo usamos y se pierde por el camino la idea de propiedad. Está claro que también la pandemia tuvo mucha culpa en acelerar todo esto. Es como que la gente se vio obligada a descubrir una nueva forma de consumir entretenimiento que al final también tiene sus ventajas. De hecho hoy en día se calcula que más de la mitad de la población prefiere ver las películas en su casa a través de una plataforma de streaming que yendo al cine, como hemos hecho de toda la vida. Y lo mismo pasa con el sector de la música. El 67% de los ingresos que obtuvo la industria de la música en 2022 vienen de servicios de streaming como Spotify. Y es precisamente en este contexto donde sale con fuerza la idea de Cloud Gaming. El juego en la nube. Que al final del día no es algo realmente nuevo sino que hace más de 10 años que existían plataformas como OnLife. Que recuerdo que la primera vez que lo probé me quedé totalmente alucinado. Y al final en el mundo del entretenimiento sería lógico pensar que si el público apoya y acepta este nuevo tipo de consumo, esta forma de pagar por únicamente lo que usamos aunque nosotros no tengamos la propiedad, pues también tendría que hacer lo mismo con el mundo de los videojuegos. ¿Verdad? Bueno, pues en algunos aspectos sí. Como por ejemplo en el caso de Game Pass, que es una suscripción en la cual tienes un montón de juegos que están incluidos en ese precio. Lo cual se parece mucho realmente a Spotify o a otros servicios. Pero hay otro modelo que es muy interesante. Y estamos hablando nada más y nada menos que de Cloud Gaming. Una tecnología que no lo está pasando demasiado bien para arrancar. Pero aún así hay mucha gente que cree que es el futuro y está apostando por ello bastante fuerte como veremos a lo largo de este video. Pero de lo que sí te voy a hablar hoy es de a qué retos se enfrenta el Cloud Gaming. ¿Cuáles son aquellas limitaciones técnicas que tendríamos que llegar a superar para que esto funcione realmente como debería? Y para eso nos vamos a meter en las entrañas de este tipo de servicios para entender a fondo cómo funcionan. Pero no sin antes un mensaje de nuestro sponsor que también te permitirá meterte en las entrañas, pero esta vez de tu coche. Carly es la app que te permite acceder a datos valiosos sobre tu coche. Es una tecnología que está cambiando el mundo del automóvil y una de las mejores herramientas de reparación y mantenimiento. Con Carly podemos diagnosticar problemas de nuestro coche leyendo y borrando códigos de fallos y obteniendo guías específicas para reparar el problema relacionado con ese código. Ahora mismo con guías para más de 6.000 códigos distintos. También es capaz de predecir fallos potenciales basándose en los datos que está leyendo. Por otra parte, hay ciertos datos que vamos a poder verlos en tiempo real, como por ejemplo la temperatura del aceite, las revoluciones del motor, la presión del turbocompresor y muchas otras cosas que normalmente solo llega a ver el fabricante. También podemos usarlo para revisar un vehículo usado y detectar manipulación y fraude de odómetro o el comportamiento de conductores anteriores. Podemos personalizar nuestro coche cambiando parámetros como tener un velocímetro digital, plegar espejos automáticamente, desactivar el Start-Stop, codificar las ventanas, cambiar las luces de bienvenida o incluso apagar el recordatorio de cinturón de seguridad. Para conseguir eso tenemos por un lado la aplicación, que está tanto para iOS como Android, pero además un escáner OBD2, compatible con la mayoría de fabricantes después de 2001 o incluso algunos modelos anteriores utilizando un adaptador. Este escáner utiliza una conexión Bluetooth de bajo consumo para comunicarse con tu smartphone y te va pasando todo el rato esos datos en tiempo real. Os dejaré abajo en la descripción todos los detalles junto con un código especial de descuento del 15% para la compra. Gracias a Carly por patrocinar este espacio y ahora sigamos con el vídeo de hoy. Ok, primero déjame explicarte qué es el Cloud Gaming porque no todo el mundo lo tiene claro. Cuando juegas en la nube, o sea, estás usando un servicio de Cloud Gaming, el juego en sí no corre en tu dispositivo. O sea, tú no estás jugando en tu ordenador, no estás jugando en tu móvil, en tu tablet, sino que el juego se está ejecutando en los servidores del servicio. Por lo que ya realmente no necesitas un PC o una consola potente para poder jugar. Con este tipo de servicios lo puedes hacer desde cualquier parte, como por ejemplo desde tu móvil, desde un televisor, vamos, cualquier cosa prácticamente que pueda ejecutar un navegador. Incluso nosotros en este canal lo hemos hecho desde una pequeña Raspberry Pi que hemos metido dentro del Wallman de Peter Quill de Guardianes de la Galaxia el videojuego. Incluso lo hemos hecho con un espejo inteligente. Y realmente el mundo del Cloud Gaming estos últimos años ha sido una montaña rusa de emociones. Primero porque por allá en 2019 aparece Google Stadia. Igual no os acordáis de esto, ¿eh? Pero para que os hagáis una idea de lo importante que fue el lanzamiento, bueno, el anuncio en general de Stadia, cuando se anunció me escribisteis muchos de vosotros para decirme que a qué me iba a dedicar cuando los PCs Gaming dejasen de existir. Porque claro, es que Stadia, pues, iba a sustituir a todo, ¿no? ¿Para qué quieres un PC o una consola si puedes jugar en la nube? Bueno, a ver, yo no lo vi de esa manera porque además en el canal ya sabéis que hay muchos temas de los que tratar. Desde inteligencia artificial a Stadia, ¿no? Que ahora mismo estamos hablando de él. Yo por mi parte también pensaba que Stadia iba a ser algo grande, que iba a funcionar y que realmente iba a ser una pequeña revolución o por lo menos el comienzo de una revolución, pero al final acabó cerrando este mismo año a principio de año. Y a pesar del fracaso de Stadia de Google, parece que hay empresas que están apostando por esto. Por ejemplo, mismamente, este año ha salido a la Logitech Cloud, que es una consola pensada para Cloud Gaming, que de hecho la analizamos en NateLive hace muy poco, o mismamente la Razer Edge, que también la vimos en NateLive hace muy poquito y acaba de llegar a España. Las dos que tienen como foco principal el Cloud Gaming. Y esto a mí la verdad me dejó un poco confundido. ¿Por qué estas empresas tan grandes están apostando por el Cloud? O sea, ¿qué sentido tiene sacar una consola para jugar en el Cloud? Si el Cloud es algo que realmente parece que no acaba de despegar ni acaba de funcionar del todo. Bueno, esta por lo menos era la idea que yo tenía, pero el tema es que el Cloud ahora mismo no va tan mal en números. Según la web estatista, hay casi unos 300 millones de usuarios jugando en la nube, con 4.000 millones de dólares en beneficios y un crecimiento del 60% en 2023. Y no solo eso, sino que se estima que en 2027 habrá un 6,2% de gamers jugando en la nube, lo cual son bastantes personas. Pero claro, viendo el éxito que tuvo el cine y la música en el mundo de Cloud, pues esto a mí no me parece demasiado, me parece un poco un fracaso, ¿no? Da la impresión de que a los jugadores nos está costando un poco dejar atrás el PC, la Play, la Xbox de toda la vida, ¿no? ¿Y por qué es eso? ¿Acaso los jugadores somos una especie aparte? ¿O quizás es que la tecnología Cloud todavía no es lo suficientemente buena como para que valga la pena jugar en la nube? Bueno, pues es una mezcla realmente, pero yo creo que va más por la segunda. Los servicios más populares ahora mismo de Cloud Gaming son GeForce Now de NVIDIA y Xbox Cloud de Microsoft. A ver, realmente hay muchas diferencias entre los dos, ahora las vamos a ver, pero la primera y más importante es el catálogo de juegos que ofrece. NVIDIA es el fabricante de tarjetas gráficas que todos conocéis y el funcionamiento de este servicio de NVIDIA está muy ligado a cómo funciona el gaming en PC. De hecho, es como una extensión más que una plataforma aparte. De hecho, nosotros, normalmente los jugadores de PC, pues tenemos los juegos en distintas bibliotecas, como por ejemplo Steam, que es una plataforma creada por Valve que te permite comprar y gestionar los juegos desde tu PC. Pero de unos años para acá, pues han empezado a aparecer más. Por ejemplo, Epic con Epic Game Store, Ubisoft con Connect. Y lo que hace NVIDIA con este servicio, con GeForce Now, es que te da la posibilidad de jugar a tu biblioteca de juegos de todas estas plataformas. Por ejemplo, tú vinculas tu librería de Steam o de Epic directamente con GeForce Now, y de esa manera tú puedes jugar a tu catálogo, a los juegos que tienes comprados en esa plataforma, desde cualquier dispositivo, como por ejemplo un móvil, un portátil, o mismamente la Razer Edge. Por otra parte está Xbox Cloud de Microsoft. Para poder usar Xbox Cloud tienes que tener el Game Pass. El Game Pass es una suscripción mensual que te da acceso a un montón de juegos. En este caso no tienes que comprar cada juego, sino que simplemente por pagar la suscripción cada mes, pues tienes acceso a una librería, que bueno, que es un poco como Netflix, ¿no? O sea, accedes a un montón de juegos. Y estos juegos además, ahora mismo bajo una forma de beta, los puedes jugar a través de la nube de Microsoft. En pocas palabras, ahora mismo en uno tienes que tú comprarte tus juegos y los puedes jugar en su servicio, y en el otro pues tienes acceso a un montón de juegos dentro del catálogo de Game Pass. Y todos esos juegos los puedes jugar a través del servicio de Cloud Gaming de Game Pass. Y realmente, si lo piensas, el Cloud Gaming es como un ciber versión moderna. Tú antes te ibas al ciber, pagabas por horas para jugar al Counter Strike 1.6, y ahora básicamente te conectas a un PC de Nvidia o de Microsoft y juegas pagando cada mes por ese ordenador. Stadia también, como os dije antes, a los tres años de su lanzamiento tuvo que cerrar. Los motivos por los cuales fracasó son varios. Bueno, aparte de que Google tiene esa tendencia de cerrar cualquier cosa que no funciona como ellos esperaban. Pero para mí y para muchos, el problema principal que tenía esta plataforma es que no solo tenías que pagar la suscripción mensual para poder tener acceso a la nube de Google, sino que también te obligaba a comprar los juegos por separado dentro de su propio mercado. O sea, dentro de la tienda de Stadia tú tenías que comprar los juegos, y no estaban todos los juegos. Había unos cuantos juegos, algunos un poco antiguos, y los tenías que pagar a precio completo. Cuando a lo mejor en PC o en consola podías comprarlo o de segunda mano o en rebajas. Aquí no, aquí lanzaron la plataforma y ahí estaban los juegos por 70 euros. Esto es como si para ver una peli en Netflix tuvieses que pagar la suscripción de Netflix y además comprar la película. La verdad es que el servicio a nivel técnico iba muy bien y tuvo mucha publicidad, hizo muchísimo ruido, pero por el modelo de negocio y porque la gente no le terminaba tampoco de convencer la idea, no acabó de cuajar. Pero hay más, realmente hay más, o sea, la experiencia de jugar en cloud en general no es tan buena como la de PC o consola. No solo no es tan buena, sino que es bastante peor. Hay varios motivos, desde que los juegos no se ven tan bien, a la latencia que tenemos, o incluso lo mucho que se tarda a veces en empezar una partida. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Y cómo se podría solucionar? Para encontrar una respuesta a todas estas preguntas, tenemos que entender cómo funciona el cloud gaming por dentro. Vamos a poner un ejemplo que es muy simple de entender. Pongamos que acabo de ver en YouTube el tráiler de un juego que me llama mucho la atención. Se trata nada más y nada menos que de Starfield. Para jugarlo, pues yo puedo hacer lo que he hecho siempre. Básicamente comprar una consola o un PC, yo más bien tiraría por el PC que pueda moverlo. Luego comprarme el juego por separado, conectar todo en mi habitación y empezar a jugar. En el mejor de los escenarios estoy hablando de una inversión de, no sé, 60-70 euros por el juego, más unos 400-500 euros si es una Xbox Series X, y más de 1500 euros si estamos hablando de un PC de gama media-alta. Esto, evidentemente, si no tuviese el PC ni tuviese la consola. Evidentemente, una vez que compras estos dispositivos, los puedes tener para siempre, y luego cuando vayas a jugar otro juego, pues ya lo tienes, ¿no? Sin embargo, ahora con el juego en la nube, tienes otra alternativa. Te puedes suscribir a Game Pass Ultimate pagando $14.99 al mes, te descargas la aplicación de la plataforma en el móvil mismamente, o en tu portátil del trabajo, o incluso en algunas Smart TVs, y ya puedes empezar a jugar en cuestión de minutos, sin necesidad ni siquiera de comprar el juego o de instalártelo. Por lo cual, también como estáis viendo, es algo que tiene más ventajas para las personas que están recién empezando en esto de los videojuegos, y no tanto para el gamer entusiasta de toda la vida, que ya tiene su PC, su consola, y también está acostumbrado a tenerlo en su casa de toda la vida. Pero bueno, digamos que yo he tirado por la opción de comprar el Game Pass y jugar de forma totalmente en la nube. Me bajo la aplicación en el móvil, veo el listado de todos los juegos que están disponibles, y con un clic elijo empezar a jugar Starfield. Y aquí es cuando ocurre toda la magia. Ese clic envía una señal a un ordenador remoto, que está en alguna parte del planeta, que es el que realmente va a hacer funcionar Starfield. Bueno, realmente no habla con el ordenador con el que yo voy a jugar, sino que habla con un ordenador que controla una red de ordenadores. ¿Pero qué clase de ordenador exactamente? Bueno, pues en alguna parte del mundo, Microsoft tiene un centro de datos repleto de servidores dedicados a ejecutar los videojuegos. Alguno podría pensar que tendría sentido que cada usuario que usa este tipo de servicios, pues tiene un PC gaming exclusivo para él, montado en alguna parte del mundo. Pero no, esto sería totalmente inviable a nivel de costes, de infraestructura, de todo. O sea, sería carísimo realmente. O por lo menos muy poco eficiente. Lo que realmente se usa para este tipo de servicio son unidades conocidas como Blades. Los Blades ya los hemos visto en el canal. Son estos servidores de tipo rack que teníamos, por ejemplo, en el Mare Nostrum, el superordenador que está en Barcelona. Se llaman de esa manera, Blade o Espada o servidor de rack, por el diseño que tienen, que es súper delgado y optimizado para que tenga eficiencia tanto espacial, o sea que ocupe poco sitio, y además energética. Cada Blade puede tener realmente varios ordenadores dentro, como por ejemplo NVIDIA utiliza los que se llaman RTX Blade para su servicio de GeForce Now. Y para que os hagáis una idea de lo bestias que son, estamos hablando de un PC que está compuesto por un i9 a 3,5 GHz con 64 GB de RAM, un terabyte de SSD M.2 y dos tarjetas gráficas que están en paralelo. Y todo esto está duplicado por dos dentro de cada uno de los Blades. Esto es lo que internamente NVIDIA llama Twin Blade, porque, pues eso, es un chasis con dos ordenadores dentro. O sea, dos procesadores y cuatro tarjetas gráficas. Cada uno de estos Blades va dentro de un rack o armario. O sea, bueno, rack significa armario en inglés, ¿vale? Pero son una especie de armarios que tienen unos raíles que están hechos para meter estos Blades dentro. Muy parecido a lo que vimos una vez más en el vídeo del Mare Nostrum, que si no lo habéis visto, os recomiendo mucho que lo veáis para entender también cómo es un servidor o un superordenador por dentro, ¿no? Que al final utilizan también este tipo de sistema. En cada uno de los racks de NVIDIA tenemos 10 Twin Blades. Por lo que estaríamos hablando de un servidor de 136 kilos alimentado por una fuente de alimentación de 6500 vatios. Y aquí la pregunta sería, ¿por qué me hace falta todo esto realmente para mover Starfield? Bueno, pues el tema es que cada uno de estos servidores está diseñado para mover más de 150 juegos a la vez. Esto funciona así para GeForce Now, pero bueno, en nuestro caso hemos hablado de que estamos usando Xbox Cloud, por lo cual estamos hablando de Microsoft. En Microsoft es bastante parecido, pero hay una peculiaridad. Y es que dentro de cada servidor Blade que tiene Microsoft tenemos ocho chips de Xbox Series X. Cada uno de estos servidores está meticulosamente actualizado con todos los programas, drivers y configuraciones necesarias para que los juegos puedan funcionar sin ningún tipo de configuración adicional por parte del jugador. O sea, viene todo ya súper configurado. Lo único que se descarga es el perfil del usuario para tener sus partidas guardadas, sus logros, etcétera, etcétera. En estos ordenadores no tenemos ni teclado, ni ratón, ni monitor, sino que todo ocurre en una sala oscura y luego los datos se envían directamente a tu casa. Eres tú el que a través de tu pantalla, de tu teclado, ratón, smartphone, mando o lo que tengas, estás interactuando de forma directa con esos servidores. Y esta es la gran diferencia que existe en servicios de streaming como por ejemplo Netflix o Spotify. Y es que el Cloud Gaming se basa 100% en la interacción. O sea, depende de que tú mandes señales al servidor y ocurran cosas prácticamente en tiempo real. Entonces, volviendo al ejemplo de Starfield. Yo quiero jugar a Starfield, le doy al botón, le llega una señal al datacenter de Microsoft, donde seguramente hay un ordenador de entrada, que decide cuál es el Blade que me va a asignar. Y con eso me asigna uno de los Blades, dentro de ese Blade, uno de los chips de Xbox Series X. Y aquí realmente no jugaré con todo ese chip completo, sino que lo que hace el servidor es dividir la potencia de ese chip en dos, por lo cual crea dos Xbox en base a una. Y esto lo consigue creando instancias virtuales. Este proceso puede sonar un poco raro para quien no esté muy familiarizado, pero bueno, en realidad es bastante sencillo y muy común. Esto se hace en todos los servidores del mundo y de hecho incluso lo puedes hacer tú en casa desde tu propio PC. Básicamente es posible crear un subordenador dentro de tu propia máquina, al que le puedes asignar una determinada cantidad de RAM, una serie de núcleos del procesador para que los tenga disponibles y de esa manera pues tendríamos un pequeño ordenador que está emulado dentro de nuestro ordenador. Así es como funcionan este tipo de servidores. Realmente el chip de la Xbox Series X no lo tienes a completa disposición, sino que cada chip se divide en dos instancias distintas, en dos Xbox virtuales y tú utilizas la mitad de la potencia, según lo necesita. Por lo cual la potencia que tenemos en esta Xbox virtual remota que estamos usando en Xbox Cloud es el equivalente a una Xbox Series S, que es la versión low cost de la consola de Microsoft. Como la señal del streaming realmente que recibes tú desde casa es 1080p, o sea Full HD, no necesitas tanta potencia como para poder jugar el juego a 4K. Y esa es otra limitación de la que vamos a hablar enseguida. Ahora, para que os hagáis una idea de qué tan grande es esta infraestructura, antes os hablé de los racks, ¿no? Que los racks son estos armarios donde van dentro todos los servidores Blades. Normalmente un rack puede tener entre 40 y 50 servidores Blade. Y de hecho hace poco salió una noticia de que la red de servidores de Cloud Gaming de Microsoft tiene más de 22.000 racks. Por lo que si hacemos cálculos, así por encima valen muy estimados, si hablamos de unos 40 servidores por 22.000 racks por 16 instancias en cada servidor, estaríamos hablando de que la infraestructura de Microsoft, en el mejor de los casos, podría tener a más de 15 millones de jugadores jugando a la vez en todo el mundo a través de Cloud. Una locura, ¿verdad? Ahora, también hemos hablado de GeForce Now. Si en lugar de jugar Starfield a través de Xbox Cloud, lo hubiese hecho con GeForce Now, el servicio de NVIDIA, también me hubiesen asignado una instancia virtual en uno de sus Blades, con una CPU virtual y una GPU virtual y una cantidad de RAM que es exactamente la que el juego necesita para ejecutarse. Es decir, si yo he caído en un servidor donde hay el equivalente a una 4090, porque ese tipo de servidores no usa gráficas de gaming, sino que usa la serie profesional, pues es posible que al ejecutar Starfield, esté usando solo el 30% de la potencia de esa gráfica y no más de, a lo mejor, 16 GB de RAM. Por lo cual, lo que hace NVIDIA es balancear la carga entre varias instancias según lo que están jugando y de esa manera asigna solo los recursos que necesita a cada uno de los usuarios. Así que en este punto hemos entendido que tenemos el videojuego que está corriendo en una máquina virtual dentro de un ordenador remoto que está dentro de un datacenter en una sala donde hay muchísimos ordenadores. Pero claro, yo necesito ver lo que está pasando en tiempo real. De alguna manera, ese servidor me tiene que enviar a mi casa la señal de vídeo para que yo pueda ver lo que está pasando en la partida, ¿no? Bueno, pues si nosotros cogiésemos la señal que sale de un monitor jugando a 1080p, estaríamos hablando de que cada uno de los fotogramas pesa 6 MB, 6, algo MB. Si eso lo multiplicamos por 60 fotogramas por segundo, dando por hecho que vamos a jugar a 60 FPS o 60 frames, estaríamos hablando de por lo menos 360 MB por segundo de información. Hablamos de que, por ejemplo, en una fibra óptica de 1 GB, en la mejor de las condiciones, te permite bajar datos a 100 MB por segundo. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos que hacer la conversión de bits a bytes. Por lo cual, claro, tenemos un pequeño problema, ¿no? Estamos hablando de que necesito un ancho de banda de 360 MB solo para ver la imagen en mi pantalla, que tienen que ser estables, que tienen que ir perfectamente bien para que yo pueda ver lo que está pasando en el servidor. Y, bueno, aquí la única solución es comprimir. Pero, bueno, esto lo hacen todas las plataformas realmente, como YouTube, Netflix, Amazon Prime... Bueno, prácticamente cualquier vídeo que veas en Internet en tiempo real, incluso en Twitch, está comprimido. Los algoritmos de compresión destruyen información de la imagen. Básicamente porque la única solución a una imagen que pesa mucho es hacerla más pequeña. Y para hacerla más pequeña, sí o sí, tienes que eliminar datos. Esto es como la época de los SMS, cuando, no sé si os acordáis, teníamos unos caracteres máximos para escribir. Y, bueno, acabábamos escribiendo con todas las abreviaciones posibles. A veces había mensajes que eran prácticamente imposibles de entender. Bueno, pues esto es algo parecido. Aquí vamos a empezar a quitar datos y datos y datos de la pantalla. Y el objetivo es que el ojo humano no se dé cuenta o se dé cuenta lo mínimo posible. Así que no voy a entrar en demasiados detalles de cómo funcionan estos algoritmos, pero para que te hagas una idea, lo que hacen es buscar zonas en las cuales no hay mucha información, como por ejemplo un cielo azul, e intentan simplificar la imagen lo máximo posible. O sea, bajan la resolución en ciertas partes de la imagen. Incluso en partes, como por ejemplo un color plano, destruyen absolutamente todo el detalle que puede llegar a haber ahí. Aquí en el tema de la compresión, evidentemente cuanto menos ancho de banda tenemos, o sea, cuantos menos datos por segundo podamos mandar, más tenemos que comprimir la imagen. Y normalmente estos servicios de cloud gaming tienen un sistema que permite detectar en todo momento cómo está yendo el ancho de banda y cuando ve que va muy mal, le baja la calidad. Y esto lo vemos, por ejemplo, que pasa también en Netflix, en otras plataformas, en YouTube, que cuando empieza a ir la conexión mal, la imagen se ve peor. Esto es porque lo que hace el algoritmo es bajar la calidad. Y al bajar la calidad, lo que tenemos que hacer es destruir más datos. Pero además hay otro tema, y es que para comprimir de la mejor forma posible y buscar que se note lo mínimo posible, el algoritmo tiene que hacer un cierto trabajo de identificar ciertos patrones. Y esto, quieras o no, lleva tiempo. Lleva tiempo y poder de cálculo, ¿vale? Estamos hablando de que en el cloud gaming no solo tenemos un procesador y una gráfica que están ejecutando ese juego y generando fotogramas, sino que además necesitamos otro proceso que es el que comprime la imagen y elimina esa información. Y el tema aquí es que la compresión lleva tiempo, no es gratis, tiene un tiempo de procesado. Cuanto más complejo y más detallista se hace el procesado, más tiempo lleva. Y todo esto provoca otro pequeño gran problema, que es la latencia. Al tardar algo de tiempo en hacer la compresión, esto hace que nosotros en casa la imagen la veamos más tarde, por lo cual no estamos viendo en tiempo real lo que pasa en el juego, sino que lo vemos con algunos milisegundos de retraso. Lo cual, si es muy poco, no pasa nada. Pero a medida que vamos incrementando el tiempo, las cosas se complican. Pero no solo eso, sino que además, como toda esta información estaba viajando a través de internet, saltando entre varios nodos de servidores, pues al final, quieras o no, pues hay una latencia que puede ser bastante grande a veces. Y este es uno de los puntos más débiles que tiene Cloud Gaming, y es que hay un retraso entre lo que está pasando en el juego y lo que ves en pantalla. Y eso es un gran problema, cuando disparas, cuando te mueves, y hace que jugar a juegos competitivos sea prácticamente imposible, o incluso juegos que tienen demasiada acción. Y no solo eso, sino que a veces incluso la latencia es variable, o sea que no siempre es la misma, sino que dependiendo de cómo está el tráfico de la red, etcétera, etcétera, pues a veces tiende a aumentar o a disminuir. Por lo cual esto hace que tu cerebro no se termine de acostumbrar nunca. Esto evidentemente cuando vemos una película o escuchamos música no pasa, ¿vale? O sea, si tú le das a reproducir la canción y tarda un par de segundos en empezar, no pasa absolutamente nada. Incluso en esos casos tenemos una herramienta muy útil, una técnica muy útil, que es el buffering. El buffering consiste en que cuando tú le das a reproducir, durante los primeros a lo mejor dos segundos, tu dispositivo, tu móvil, lo que sea donde estás escuchando la canción, empieza a descargar datos de la canción o de la película o lo que sea, y los empieza a almacenar. Por lo cual tiene una especie de reserva, a lo mejor de dos, tres segundos, de lo que va a ocurrir a partir de ahí en la película o en la canción. Por lo cual, si en algún momento la conexión de red empeora durante unos segundos, no pasa absolutamente nada, porque tienes este colchón de información que te permite ajustarte y de esa manera el usuario no va a tener ninguna interrupción en la propia escucha o visualización. Esto en un videojuego, pues evidentemente no lo puedes hacer, porque todo es en tiempo real. Cada microparón, cada tirón, cada problema que tenga tu red lo vas a sufrir en tu propia piel. Y de hecho, este problema de la calidad de imagen, el ancho de banda, la latencia, que la conexión sea constante, todos estos problemas son una prioridad bastante alta para este tipo de empresas. Tanto es así que muchas veces se usa lo que se conoce como Edge Computing, que es que básicamente tú, en lugar de conectarte a unos servidores que están en Estados Unidos, de Xbox y cosas por el estilo, realmente te estás conectando a centros de datos que están cerca de tu ubicación, porque al final Microsoft o NVIDIA tienen servidores por todo el planeta. Y aquí un poco la estrategia es que te conectes al que más cerca de ti está, porque al final, quieras o no, cuanto más lejos está algo a nivel geográfico, pues más puntos tiene que atravesar para poder llegar hasta tu ordenador. Esto es un poco como una autopista. Sí que es verdad que la señal viaja muy rápido, diríamos que casi a la velocidad de la luz, sin tener en cuenta que hay a veces atascos de ancho de banda, servidores que están sobrecargados, etcétera, etcétera, pero viaja a una velocidad muy cercana a la luz. Pero aún así, cuanta más distancia y más nodos tenemos, pues tenemos una redidentización, por lo cual también tenemos una latencia. Así que el hecho de estar muy cerca de los nodos hace muchísimo. Pero no solo eso, sino que las empresas también tienen su propia infraestructura de red. Esto quiere decir que empresas como Microsoft, NVIDIA, Google, etcétera, ponen una fibra óptica propia directamente conectada a los proveedores de internet, como por ejemplo Telefónica, y desde Telefónica van con su propia fibra óptica hasta sus ordenadores, de manera que tú te puedas saltar toda la cola, te puedas saltar un poco la autopista convencional y vayas por una vía privilegiada, por un peaje, por decirlo de alguna manera, a la hora de conectarte a los servicios de Google. De hecho, empresas como Google tienen esto para sus servicios, como por ejemplo Google.com o Gmail. Y aún así, pues hay latencia, aún así la imagen no se ve todo lo nítida que debería. Aún así, la conexión a veces es inestable. Estos últimos años, yo he estado probando bastantes veces a jugar en cloud. De hecho, es algo que me emociona bastante, es una tecnología que me parece súper interesante. Y ya os digo, desde que probé por primera vez OnLive, que es un servicio que ya no existe porque la empresa fue comprada, es algo que me pareció muy emocionante, pero que evidentemente, teniendo todos estos retos técnicos, al final no acaba de ser la misma experiencia que tenemos jugando en PC. Y últimamente también que han salido estas nuevas consolas, como la Logitech y la Razer, pues también estuve probando un poquito de nuevo los servicios para ver qué tal funcionan y cómo han ido avanzando. Y la conclusión sigue siendo la misma, la experiencia no es perfecta. Pero así que hay ciertas cosas que me gustaría comentar, porque en mi opinión, hay otros problemas también que están haciendo que el cloud gaming no funcione como debería. Por un lado, GeForce Now. El problema de GeForce Now es el infierno de las autentificaciones. Primero que nada, tenemos el gran problema de que, como os dije antes, cuando usas GeForce Now, tú tienes que tener ya los juegos comprados en Steam, en Epic o en la plataforma que tengas. Entonces, por un lado, pues está ya pensado de base para un usuario que ya tiene un PC o que ha tenido un PC y quiere jugar con sus propias plataformas. Porque si tú no tienes absolutamente nada y te bajas la aplicación de GeForce Now, pues no tienes la opción de comprar los juegos ahí dentro, sino que necesitas haberlos comprado previamente desde un PC o desde la página web, habiéndote hecho una cuenta, etcétera, etcétera. Lo cual no es demasiado intuitivo ni demasiado fácil. Pero luego, aparte de eso, está el tema de que te tienes que empezar a autentificar. Primero, dentro de GeForce Now, lo cual es normal, ¿no? Para poder jugar, tienes que iniciar sesión. Pero aparte de eso, tienes que iniciar sesión en Steam y de esa manera en cada una de las plataformas de gaming que quieras utilizar. Otra cosa interesante es que, por ejemplo, puedes jugar a juegos de Game Pass dentro de GeForce Now. Pero, ¿qué pasa? Que tienes que primero iniciar sesión en GeForce Now, luego dentro de GeForce Now iniciar sesión en Microsoft Game Pass y ahí recién puedes acceder al catálogo. Y esto, en la teoría, no parece algo demasiado complicado, ¿vale? O sea, simplemente es iniciar sesión en cuentas. Pero el gran problema es que no siempre recuerda las cuentas. Y hay muchas veces que cada vez que quieres jugar, tienes que volver a iniciar sesión. Y si de repente un inicio de sesión se queda un poco atascado, no acaban de funcionar del todo bien las cosas. Desde el momento que tú dices voy a jugar a un juego, abres GeForce Now, eliges el juego, le das a jugar y estás dentro de la partida, pues a veces pueden pasar hasta cinco minutos. Y eso, quieras o no, pues es muy distinto de lo que estamos acostumbrados a ver en una Xbox, en una PlayStation o incluso en un PC. Pero no solo eso, sino que además no todos los juegos se pueden jugar desde GeForce Now. O sea, hay juegos que están disponibles y hay juegos que no. Según tengo entendido, Nvidia tiene que hacer un trabajo con el desarrollador para poder adaptar el juego a GeForce Now y de esa manera que funcione dentro del servicio. Este último problema para mí es uno de los más grandes y es que no todos los títulos están ahí. Y tampoco hay una forma demasiado fácil de saberlo. No es que cuando tú compres un juego en Steam ya te ponga ¿esto es compatible o no es compatible con GeForce Now? Simplemente, pues, tienes que hacer un poquito más de trabajo para encontrar la lista de compatibilidad y esto a mí me resulta muy frustrante. Por otra parte, tenemos el servicio de Microsoft. Claro, el servicio de Microsoft al lado del de Nvidia es infinitamente más fácil. O sea, solo necesitas comprar el Game Pass y ya puedes jugar. No tienes que comprar juegos ni hacer nada extraño. Aquí el problema es que la calidad tanto gráfica como de conexión es bastante peor que la que tenemos en GeForce Now. Por lo que yo he podido experimentar, a veces hay bastante más latencia, a veces haces algo y al segundo recién reacciona al juego. Pero no solo eso, sino que como hay un solo tier para todos los usuarios, a veces puede llegar a ver colas. No es como en GeForce Now que tú pagas la suscripción más cara y tienes una conexión 4K 120 prioritaria con una gráfica donde vas a poder jugar con Ray Tracing y gráficos muy altos, sino que aquí simplemente tienes pues una Xbox Series S, vas a jugar a 1080 y a veces pues directamente depende cuánta gente haya, pues te pasas esperando un rato. Pero al final también es normal porque para Xbox, pues el Xbox Cloud simplemente es un extra, ¿no? Es algo que tienen ahí dentro del servicio pero que no es una prioridad realmente. Ok, entonces hemos visto que el Cloud Gaming sigue teniendo problemas, hay limitaciones técnicas, no termina aún de despegar y realmente con cómo está el panorama no va a ser tan sencillo de solucionar a corto plazo y por eso pues hay una minoría realmente de jugadores que son los que están utilizando este tipo de servicios. Pero bueno, me interesa también muchísimo saber vuestra opinión. ¿A vosotros qué os parece? ¿Habéis probado alguna vez el Cloud Gaming? ¿Estáis contentos con la experiencia o pensáis que todavía le faltan años? En fin, si te ha gustado este vídeo ya sabes, déjame un manito para arriba, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!